Vamos a continuar con otras noticias porque las autoridades del litoral central denuncian que bandas delictuales de Santiago se tomaron comunas como Cartagena, El Tavo o San Antonio. Según los alcaldes, los delitos violentos aumentaron explosivamente y dicen que Carabineros no tiene suficiente personal para el resguardo necesario. Intentos de atropello a raíces de peleas y por supuesto heridos. Disputas territoriales entre bandas que llegan de Santiago y se toman residencias para ir en contra de grupos locales. ¡Cómo le pega! ¡Ay, no! Para muchos puede ser un efecto de la pandemia, tal vez del estallido social, pero todas las autoridades coinciden en que la delincuencia llegó al litoral central para quedarse y mucho antes del periodo veraniego, como era habitual en años anteriores. Hemos visto cómo han proliferado las bandas de narcotráfico y hemos visto lo que nunca habíamos visto en esta provincia, ¿no es cierto?, disparos y ajusticiamientos en comunas tan chicas como El Tavo o El Quisco. Aquí hay un abandono del Ministerio del Interior hace mucho tiempo respecto a la seguridad pública. En sectores como San Sebastián o El Tavo, el panorama no mejora y las peleas pueden ser en la carretera o el sector costero. Incluso se produjo un robo a un colegio de más de 120 millones de pesos en equipamiento. Nuestra gran problemática es el tema de la seguridad pública, en donde nos hemos visto largamente sobrepasados por los actos delictuales, ¿no es cierto?, y por las bandas que hoy día operan en el litoral, porque esa es la realidad. Hoy día ya no son hechos aislados, sino son verdaderas bandas organizadas. Así que han llegado a Santiago porque cuando son detenidos, ¿no es cierto?, y formalizados claramente todos sus domicilios provienen de las comunas de San Santiago. Seguridad puesta a prueba en común hace que antes eran tranquilas. En el balneario de Cartagena, el problema radica en esta residencia, tomada por una pandilla que genera permanentes peleas en el sector de la Costanera. Afortunadamente, la casa Ocupa fue desalojada esta semana en un operativo policial para devolver la tranquilidad a los vecinos. La verdad que estamos bastante preocupados. Cartagena es una comuna tranquila, es una comuna donde no se habían visto estas situaciones y en forma tan reiterada como también han ocurrido en otras comunas del litoral central. En el Quisco, peleas con armas cortantes han dejado heridos graves a plena luz del día y a vista de todos a solo metros de la playa. Hoy día nos vemos enfrentados a una negativa por parte del gobierno central en poder enviar mayor dotación de carabineros. Creo que hoy día nosotros nos vemos totalmente sobrepasados y va a ser un verano muy complejo si es que el gobierno no reconsidera la posibilidad de enviar nueva dotación de carabineros a todas las comunas del litoral central. Los robos de televisores están casi a la orden del día en casas de veraneo. Por esta razón, todas las autoridades coinciden en que el problema es la falta de dotación policial. Es la falta de recursos, de recursos a las policías, ¿no es cierto?, en infraestructura, recursos humanos, recursos tecnológicos. Lamentablemente hoy día nos vemos enfrentados a una negativa por parte del gobierno central en poder enviar mayor dotación de carabineros. Creo que hoy día nosotros nos vemos totalmente sobrepasados y va a ser un verano muy complejo. Por el 52% del parque automotriz de carabineros que está dado de baja o en condiciones de no utilizable. Del 48% restante, más del 15% tiene serios problemas operativos. En una reunión con la subsecretaria de prevención del delito, los alcaldes tuvieron claridad de que no es un problema de esa cartera. La cantidad de carabineros, todo el mundo cree que la subsecretaria de prevención del delito tiene un rol que constitucionalmente no tiene. La capacidad de decidir cuál es la cantidad de carabineros que se destinan a cada una de las comunes y las regiones. Un verano crítico se anticipa en temas de seguridad, advierten las autoridades del litoral central. Aunque los delincuentes siempre se las ingenian para escapar, incluso capeando el calor con un buen chapuzón. Pero carabineros está preparado y con pocos recursos también hacen su trabajo deteniendo a los delincuentes. ¡Gracias!